Señor, ustedes no se imaginan la cantidad de preguntas que se han hecho aquí antes de comenzar este conversatorio de manera formal. Nos acompaña, como todos los miércoles, Roberto con... Roberto, muy buenos días. Buenos días. De Inyector Clinic, eso hay que decirlo. Sí, y a todos nuestros oyentes y televidentes que todos los miércoles nos siguen, gracias a Dios. Muy buenos días y, caramba, empezando febrero, ya estamos casi en los corre-corre de San Valentín. Así mismo. Para después seguir con los... Ya comenzamos con los corre-corre del carnaval, para intercalar con San Valentín. Te voy a decir que con los corre-corre de la pelota es suficiente. Un tapón increíble, cerca del taller que estamos frente al play, imagínate. Pero eso está bien, nada más tiene que pararse ahí mismo. Y cruzan el play y te dejan el vehículo. Señores, pero hay que decir, nos pueden llamar por teléfono, ahí están las líneas para que ustedes nos puedan contactar, aquí debajo las pueden ver. Los muchachos hacían la primera pregunta y yo no sabía, la verdad, si preguntártelo o no en el aire, porque creo que hay que darle... No, yo me estoy poniendo como muy violenta. Tú vas a tener que sentarte a hablar con ellos. Es verdad, lo voy a tapar del botellón. No, lo que pasa es que la tapa del botellón, mira, sirve para jugar, ¿cómo es? Vitilla. Vitilla. ¿Yo jugué? Tapan cualquier cosa, o sea, eso es un resuelvo, como algo que sobra y es plástico, sirve para hacer muchísimas cosas. Incluso he visto mucha artesanía hecha con eso. Y sí, claro, si no, si se perdió el tapón de la gasolina, le ponen un tapón de eso, si se perdió el tapón de... Pero eso es plástico. Pero bueno, es lo que resuelven, es lo que resuelven, es lo que buscan uno, le ponen este ahí. ¿Y se olvidan? Ah, no, claro, ya resolvimos. Una pregunta, mira, ya tenemos una llamada, no me van a dejar hacer preguntas, entonces a mí. Tenemos una llamada en la línea, muy buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, le hablo del sector de Amarrosa primero, yo quisiera hacer una pregunta. A ver, adelante. A Roberto Cohn. Sí. Buenos días, señor, ¿cómo está? Muy bien. Mire, yo quisiera hacer una pregunta, mi esposa tiene una Tucson 2010. Ok. Y la llevamos a Centro Jato. Perfecto. Ellos le hicieron un cambio en la... Están los frenos, ¿cómo se llama esa parte? ¿La bomba de los frenos? No, 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 lo digo de los frenos y la... Y los, vamos a decir, las zapatas o los abetos, como decían antes. Sí, exacto. ¿Qué pasa? Tiene un... Cuando ella frena, una bajita suena pum, 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 pum. Ok. Y tiene un chillío. Ok. Entonces, mire, yo les recomiendo, vaya de nuevo a donde los amigos del Centro Jaque y que se los revisen algo, parece que quedó fuera de sitio y le está haciendo ese ruidito. Eso es algo sencillo, vaya donde ellos, estoy seguro que en media hora les resuelven eso. Una pregunta, ahora que él mencionaba el tema de cuando uno coloca unas bandas de frenos nuevas, a veces chilla. Sí. Yo le he preguntado una vez a un mecánico, me decía, eso es que las bandas de frenos son malas. Eso es así, ¿qué es lo que pasa? Eh, si no, eh, por reglamentación internacional, ya hace años que se dejó de hacer las bandas de frenos de un material que se llamaba asbesto, por el tema de que hay cancerígeno y muchísimas otras cosas. Y se sustituyó ese material por otros materiales que se han ido haciendo pruebas, cuáles salen mejor, duran más, degastan menos el disco. Y hay algunas bandas, algunos fabricantes que usan en su componente de los frenos mucho metal. Y entonces hay veces que porque tienen mucho metal, suenan, hacen una alta frecuencia y suenan. No quiere decir que sea malo, pero sí molestan. Es sumamente molestoso. Porque hay también, hay veces que esa alta frecuencia sale porque el pistón que empuja la banda contra el disco se agarrota un poquito y también hace una alta frecuencia. Entonces para eso hay algunas pastas que venden, algunos pegamentos que se le ponen atrás al disco y resuelven ese problema. O sea, no tiene que ser porque la banda sea mala. Otras veces sucede que el disco tiene una pequeña rebarba por desgaste y entonces la banda apoya en esa protuberancia y ahí también suena un poquito. Va sonando que sin estar frenado ya está sonando esa parte. O sea, hay mucho tema de por qué vienen los ruidos. Ah, ok. Ya entiendo por qué puede pasar entonces aún cuando no se esté frenando. Exacto. Ok. Otra pregunta que quería hacerte es, y eso te lo, mi cuestionamiento viene a partir de una conversación que tuve hace poco. Hablábamos de cuál es el mejor vehículo para un país como el nuestro, donde tú tienes que estar frenando a cada rato, donde tú tienes que estar, donde te metes en unos tapones interminables. Yo quisiera que me respondieras eso, pero tenemos que hacer pausa, no, dar paso a una llamada. Ok. Muy buenos días. ¿Quién nos habla? ¿Desde dónde? ¿Y cuál es su pregunta? No. No lo estoy entendiendo. No. Ah, bueno, se cayó la llamada. Parece que no estaba oyendo por la televisión y no por el teléfono. Entonces vamos a pedirle a las personas que nos están viendo, que quieren hacer sus preguntas, que al momento de hacer sus preguntas, por favor, nos escuchen por el teléfono y baje en el de balde a su televisor para que no haga esa interferencia. ¿Cuál sería el mejor vehículo para uno usar aquí? Mira, anteriormente, aquí en la ciudad, había esas machantas, ¿te acuerdas? Que era un burrito, un caballo, con dos alpojas o dos canastos de... Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor, con un poco de hierro y agua tenía. Mira, eso va a variar mucho porque a pasar de los años ya no se pone lo que sería bueno, sino es lo que me gusta. Ok. Y entonces el paragustos está increíble. Hay mucha variedad. Entonces es muy difícil. Es muy difícil. Mi otra pregunta iría por ahí, pero tenemos que dar paso a otra llamada. Buenos días. A ver, buenos días. A ver, ¿cuál es su pregunta o comentario? Sí, es para saber, preguntarle a don, ¿qué tanto daño le hace el gas, el LP al vehículo? ¿Cuál es la diferencia? Mire, eso es un mito urbano, que el LP daña los vehículos. Claro, todo tiene sus límites. Si usted tiene un buen equipo y le hacen una buena conversión, no va a tener problema. Si le ponen un LP de lo que venden en las esquinas de las envasadoras, que se lo ponen ahí un convencional, que con un mezclador y eso, ahí yo no le puedo responder. Pero si pone un equipo mínimo de quinta generación, no va a tener ningún problema con su motor. Y dicen que es mucho más limpio, además. Es mucho más limpio que la gasolina. Tenemos otra llamada en la línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. A ver, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ingeniero, yo tengo dos preguntas. Una es, yo tengo una Honda CERV 2001, japonesa. Sí. Y he tenido ciertos inconvenientes con el TPS. Ok. Que le ha llevado el técnico y le ha configurado como en dos ocasiones, a 50. El cambio de la transmisión. Ajá, para los cambios de la transmisión. Ok. A lo primero funciona excelentemente bien, pasan los cambios. Entonces, hay ocasiones que cuando el vehículo se calienta, ya, usted sabe, cuando te suelta el pedal del freno, automáticamente los cambios se disminuyen y se ponen normal. Entonces, se siente que se queda con un cambio como la tercera o esos cambios. Y usted siente cuando pisa el pedal del freno, que ese cambio le forza el pedal. Entonces, la segunda pregunta es, que con respecto al ABS, del lado izquierdo de la piña, cuando conecto al ABS, suena así, como si estuviera rozando el metal con el disco. Perdón. Cuando desconecto el... Ajá. ¿Cómo usted dice que cuando conecta el ABS? No entiendo esa parte. El sensor del ABS... Ah, lo tiene desconectado. Ok. Sí, el sensor del ABS de la piña, del lado izquierdo, del lado del conductor, delantero. Sí. Cuando lo conecto, que piso, la bomba suena como está... Ok. ...como el metal, y que sí, 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 cuando lo desconecto, ahí funciona normal, frena normal, pero el ABS está activo, porque el sensor, dije, inactivado, porque lo tiene desconectado. Yo le diría, pruebe con otro sensor, a ver si resuelve ese problema. Yo creo que el problema que usted describe está en el sensor. Por otro lado, el tema del TPS, mire, puede ser que no sea totalmente culpa del TPS lo que esté pasando, y que el problema esté en la caja de válvulas de la transmisión. Que quese con su mecánico a ver qué él cree de eso. ¿Cuál es...? Pero no me van a dejar hacer la pregunta, Dios mío. Pero eso es bueno, porque este programa es para ustedes. A ver, ¿quién nos habla? ¿Desde dónde? Sí, le hablo de Puerto Rico. ¡Oh, qué bien! Guillermo Bobine. A ver, a ver. A ver, Guillermo, yo quiero saber... Qué látima, que no caiga. Está ahí todavía. Se me hace un sonido, como en la... ¿Cómo se llama? En la correa. ¿Cómo apretar la correa? ¿La aflojo o la aprieto? No, nunca aflojarla. Hay que ver si la correa de su carro no está gastada o es que está floja. O sea, hay que chequear a ver qué está pasando. Porque muchas veces, si la correa está gastada en los canales donde corren en las poleas, tienen desgaste. Usted la puede tensar casi como una cuerda de guitarra y como quiera va a sonar. Hay que chequear que no esté gastada. Si está gastada, hay que reemplazarla. Una correa, la vida útil es alrededor de entre 4 y 5 años. Es bueno reemplazarla después de ahí, porque eso es lo que dice el fabricante, para la seguridad, que no se le vaya a romper en un tapón, en un viaje. Y ahí sí hay problemas. Tenemos otra llamada en la línea. Muy buenos días. Sí, gracias. Buenos días. Por favor, a ver si me le puede transmitir a él la pregunta. ¿Cuál es el periodo de vida asomable de los aceites intelectuales? Por ejemplo, generalizando de los aceites que acuerda la BMW para el uso en sus vehículos. Por favor, que el periodo de vida sea en Millán. Ok. Los carros europeos, usando las normas europeas, cuando lo digo normas europeas, estamos hablando del aceite europeo y del filtro del fabricante. No un filtro sustituto o un filtro genérico. Tiene que usar el filtro original para poder hacer los periodos que dice la fábrica. Las fábricas europeas en general, no solamente BMW, sino todos los europeos, tienen los intervalos de cambio de aceite entre mínimo 15.000 hasta 25.000 kilómetros. Un cambio de aceite. Pero tiene que cumplir todo lo que yo le dije. Aunque yo no recomiendo para nuestro país más de 15.000 kilómetros. Tenemos otra llamada en la línea. Muy buenos días. Sí, buenos días. A ver, ¿cuál es su pregunta? Yo tengo un problemita con un CIVI 98. Sí. El carro, yo salgo normal, el carro sale, pasa todo su cambio normal. Entonces, cuando voy a reducir, el carro va como a 10 kilómetros por hora. Me da un golpecito. Y eso me preocupa. Porque solamente eso es lo que pasa en mi carro. Ok, en el caso del carro suyo, por el año, ya tiene que chequear no solamente la transmisión, sino también los soportes. Ese ruido le puede venir por soportes. Tiene que revisarlos bien. Si mal no recuerdo, son cuatro soportes que usa ese carro. Tiene que chequear que uno de esos cuatro, o varios de los cuatro, no estén en malas condiciones. Para poder chequear a ver si es transmisión o soporte. Te voy a hacer la pregunta en la pausa, porque ya no hay tiempo para más. Gracias, Roberto, por haber estado aquí. Bueno, recordarle a nuestros oyentes que estoy en Inyector Clinic, en la avenida San Martín 300, con el teléfono 809-565-1010. ¿Dónde hacemos? De la A a la Z, desde limpieza de inyectores hasta conversiones de GLP. Así que ya lo saben. Si tienen algún problema, saben dónde acudir. Roberto, gracias. Nos vemos el miércoles. Perfecto.